Tal vez no tengas un problema serio de acné, pero si no combatís la grasitud en tu piel, puede ser el comienzo. ¿Te cuento? Aún cuando tu cara parece limpia, hay grasitud e impurezas que sólo una limpieza realmente profunda puede combatir. Comprobalo vos mismo. Los PADS de Clear Acné son la mejor forma de prevenir y combatir granitos y puntos negros. Clear Acné. Resultado de la investigación Vaseline. Una solución realmente seria contra el acné.